hola hola mis amigos del youtube como se encuentran el día de hoy espero que estén de lo mejor y bueno acompáñenme a ver un vídeo bueno pues el tema de esta ocasión el tema de este vídeo pues es una comparación entre un acordeón de botones y un acordeón de teclas cuál es la diferencia verdad para aquellos que les gustaría aprender a tocar acordeón verdad o simplemente para aquellos que ya están aprendiendo que ya saben un poquito y que no no saben inclusive si tienen ya sea un acordeón de botones o un acordeón de teclas todavía no se sepan las diferencias verdad bueno espero aquí que en este vídeo sea para aclarar esas dudas verdad bueno ya saben que que este es un vídeo más en donde yo improviso todos mis vídeos son improvisados verdad yo agarro la cámara del celular y la pongo inclusive a veces antes de grabar ni siquiera sé lo que qué canciones voy a grabar y bueno en esta ocasión les voy a traer este este vídeo que se me ocurrió hace algunos minutos si me ocurrió dije pues pues yo creo que sería interesante hacer un vídeo de este tipo no de este calibre bueno pues vamos a empezar con esta con esta improvisación que como de costumbre ya ya estoy verdad ya estoy acostumbrado a este tipo de vídeos pero bueno pues básicamente un acordeón este un acordeón de este tipo un acordeón de botones pues es un acordeón este diatónico si no saben que es un acordeón diatónico bueno diatónico viene por dos tonos porque tiene dos tonos que no quiere decir que tengan el tono de do y tono y el tono de sol no se refiere a que este acordeón tiene un sonido cuando abrimos el fuelle para aquellos que no sepan lo que es el fuelle este es el fuelle el abanico lo que se abre y lo que jala el aire verdad esto es el fuelle entonces cuando abrimos el fuelle absolutamente todos los botones de este acordeón son unos y cuando cuando el fuelle lo cerramos el fuelle lo cerramos omite un botón omite un sonido totalmente diferente y obviamente pues cada botón tiene su nombre verdad sol, fa, si bemol, la, re sostenido, mi bemol, etc todos los botones tienen un nombre así como afuera y hacia adentro y es la razón por la que se llama acordeón diatónico un acordeón de botones es un acordeón diatónico pero bueno no se vayan a confundir porque un acordeón bueno sabemos que hay bueno por lo menos yo conozco acordeones norteños que es este caso acordeones para música vallenata o música colombiana y creo que también hay uno acordeón que está este como se dice que tiene otra otra no otra afinación porque también están afinados en los mismos tonos que en el acordeón norteño a comparación con el de con los acordeones vallenatos que creo que están en si bemol y en la por ahí no estoy muy muy este enfocado en esa en esa música acordeones para música tejana creo que también hay éste están están afinados también en los mismos tonos pero tiene otro 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 pequeño sonido verdad por así decirlo bueno un acordeón norteño un acordeón de botones pues es un acordeón diatónico verdad pero bueno ahorita nosotros estamos familiarizados con la música norteña verdad porque pues somos de aquí del norte de méxico somos de méxico de países alrededores verdad pero bueno inclusive pues yo creo que aquí mismo en méxico o si nos vamos más para allá para europa para aquellos países como francia holanda etcétera que tocan música tradicional también existen italia alemania por mencionar algunos países verdad este también utilizan lo que son acordeones de botones y esos acordeones son diatónicos no son iguales que estos son unos acordeones mucho más grandes la verdad no sé cuántos botones traiga pero yo creo que si le calculó algunos 100 botones yo creo que si está un poco más este más grande obviamente está más grande y yo creo que él esté él el diapason yo creo que está más grande verdad pero bueno ahorita estamos hablando simplemente de comparación entre un acordeón de botones y un acordeón de teclas ya no salimos un poco del tema verdad como en todos casi todos mis vídeos de la mayoría pero bueno a comparación de un acordeón de teclas un acordeón de teclas no es diatónico ya vemos la explicación de un acordeón diatónico que tiene un sonido hacia afuera y uno hacia adentro cuando abrimos o cerramos el fuelle un acordeón cromático que es los acordeones este los acordeones de teclas son acordeones cromáticos porque son acordeones cromáticos y no son diatónicos porque tienen el mismo sonido cuando abren el fuelle y cuando meten el fuelle cuando cuando el fuelle lo están cerrando verdad tiene exactamente el mismo sonido suenan exactamente igual y pues esa es la principal característica que los que los diferencia entre un acordeón de botones y un acordeón de teclas ese es la simple y sencilla razón que los diferencia verdad una una característica verdad un punto importante y bueno una en un acordeón este de botones a comparación desde teclas un acordeón de botones si ustedes este ven por ahí si han ido a algún concierto verdad no o no nos vayamos tan lejos a una fiesta una boda una quinceañera etcétera donde ven a este que está un grupo tocando ahí en vivo verdad y si ven que el acordeonista de repente entre una canción y otra se cambia de acordeón y se van a preguntar o sean preguntando pues qué onda con este cuate verdad este ahí le quiere meter crema sus tacos no sé verdad este pues simplemente es por una razón esa que les acabo de comentar porque el acordeón diatónico bueno algo que no les había comentado es que los los acordeones norteños o diatónicos como es este caso pues están afinados comúnmente o los más comerciales en tres tonos que es mi fa y sol este este es un acordeón de sol y bueno éste volviendo al tema si ustedes por ahí se han visto que que un acordeonista se cambia de acordeón entre una canción y otra pues simple y sencillamente es porque probablemente cambie de tono una canción por ejemplo este si yo toco un por aquí una canción este acordeón es este de sol por ejemplo la canción y así no la llevamos no esa canción se llama tengo miedo y es de ramón ayala esa originalmente está en un acordeón de sol y ahorita la estoy tocando un tono más alto entonces si yo me quito este acordeón y supongamos que que yo me pongo un acordeón de fa ya la estoy tocando un tono más abajo haciendo exactamente las mismas pisadas la estoy tocando un tono más bajo entonces si llego a tocar esta canción en este mismo acordeón con las pisadas originales la voy a tocar en un tono alto y probablemente la persona que esté tocando que esté cantando perdón esa canción pues le va a incomodar le va a este les va a raspar les va a molestar mucho al momento de estarla cantando entonces eso es lo bonito de este instrumento del acordeón de botones en el acordeón de teclas simplemente este pues ahí como quien dice salen todas las canciones en cualquier tono si en el acordeón de botones también salen cualquier canción todas las canciones que ustedes quieran todas las canciones salen en cualquier tono simplemente que la diferencia muy notoria por así decirlo es que entre tocarla en una en una escala o en un tono común a comparación de un tono no muy común o una escala no muy común en un acordeón pues ahí va a aumentar el grado de dificultad por ejemplo este es un acordeón de sol las escalas comunes en este acordeón son la de do la de re la de fa la de sol y la de si bemol es así esos cinco tonos o esas cinco escalas son las escalas comunes que trae este el acordeón de sol al igual que la de fa la de fa ahorita no me no me no se me viene rápido a la mente verdad mi bemol la bemol etcétera y bueno eso eso es lo bonito verdad este el grado de dificultad que que existe a la hora de tocar una canción este en una escala verdad entonces ya me salí me salí este completamente del tema pero bueno yo creo que estos vídeos los hago para que para que ustedes este entiendan se se adentren un poco más a lo que es el tema y comprendan un poco más del instrumento que ustedes este algún día o que simplemente que quisieran aprender a tocar verdad a lo mejor por lo que ustedes quieran no 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 han podido este adquirir un instrumento cualquier instrumento que ustedes quieran pero bueno en esta ocasión le estamos hablando de una comparación entre entre dos acordeones de botones y teclas verdad respectivamente y bueno pues esas son las diferencias este del de un acordeón de de teclas y uno de botones este en uno de teclas literalmente salen las canciones todas las canciones en cualquier tono verdad en el tono que ustedes quieran yo no sé tocar acordeón de teclas este y la verdad pues pues a mí pues me llama mala atención un acordeón de botones verdad este y bueno si si ustedes están próximamente este a comparación acordeón y si ustedes este no sabían este si comprar un acordeón de botones o de teclas pues yo creo que no lo yo no lo voy a decir que acordeón les recomiendo bueno si yo fuera este yo me compraría otro de botones verdad pero bueno en su caso se los dejo a ustedes verdad este se los dejo a su criterio entonces obviamente en el de botones está están afinados este los más comunes son mi fa y sol verdad pero pues puede haber de puede haber en más tonos puede haber en la en si en si bemol este en muchos tonos para que no se vayan a confundir o no vayan a sorprenderse el día que les digan a oye te ven una cordón de en torno de dos sostenidos porque si los hay simplemente que los más comunes son el de mí el de el de fa y el de sol verdad pero bueno este es harina de otro costal y pues buenos amigos este muchas muchas gracias por por quedarse hasta el final de este vídeo la razón la razón de este vídeo el la comparación entre una cordón de de teclas y uno de botones se las dije hace hace más de 67 minutos yo creo más sin embargo pues ustedes decidieron quedarse hasta el final de este vídeo y bueno amigos pues yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy espero este que haya sido de su agrado les recomiendo que vayan a ver los demás vídeos que tengo la verdad si están un poco largos este y no pretendo que volver los vídeos un poco tediosos verdad pero a veces pues las circunstancias se dan verdad y pues bueno que vamos a hacer con eso verdad y bueno amigos pues hasta aquí el vídeo este yo creo que ya le invirtieron buen tiempo a este a este este vídeo a veces me trabo verdad pero bueno este pues como les comenté como les comenté al principio este vídeo es es improvisación lo que vaya saliendo en ese momento pues es lo que estoy diciendo no y pues bueno amigo ya no les quito más su tiempo muchas gracias y nos vemos hasta la próxima chao